¿Qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y consumía paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Azobate! 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 ¡Viva donde llega el agua! ¡Azobate! ¡Azobate! ¡Llegaba el agua el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azobate! ¿Qué se hace ahora? Con los dos sacos de arco. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. ¡Llega!